Tengo elementos de sobra, tengo historias, traumas y motivos para justificar esa bestia que hay en mí. Tengo recuerdos contados a detalle con ese rencor morboso para alimentarla y luego dejarla salir de su jaula y que haga estragos. A mí también me hicieron daño, sale gritando, mi querida bestia. Si por casualidad un profesional de la salud mental identifica a mi bestia y muestra intenciones de cazarla, la autocompasión siempre será un buen mecanismo de defensa. Sin embargo, debo decir también que es factible, verídico y posible dominar el monstruo que hay en mí, tomar el control, canalizar toda su ira y fuerza en proyección creativa. Ya usted decide, mi querido lector, si dejamos que esa bestia cabalgue sobre nuestra vida, sobre nuestros lomos con todo su peso de dolor y amargura o decide subir sobre ella y domarla. Y es que si no la dominamos perdemos batallas. Después, la vergüenza que nos hace pasar esa bestia no tiene nombre. Ya ninguna ofensa importa. El génesis de un desorden del pasado tiene fuertes repercusiones en el presente, pero no debería estragar también nuestro futuro. Hace años un pensador romano gritó sobre este conflicto, miserable de mí. Pues no hago lo que quiero, sino justo lo que no quiero, eso lo hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La falta de una amorosa y firme autoridad paterna es una de las causas de estos vacíos de temores e inseguridad que se convierten en monstruos. Hay un interesante simbolismo y contenido psicológico para estos casos en la película El niño y la bestia del japonés Mamoru Hosoda. Yo ayer vi Venom con Tom Hardy y me gustó. Puedo decir de mi propia realidad la siguiente larga pero necesaria frase para terminar esto. Antes había una bestia dentro de mí. Esta salía y hacía estragos, llevándome a lugares llenos de dolor y vergüenza. Hoy la bestia sigue ahí y va conmigo a todo lado, pero hemos hecho un trato. Yo dirijo, yo soy el cerebro y ella la fuerza. Así, entre los dos, mantenemos equilibrio y estabilidad para ganar batallas. Y usted, mi querido lector, ¿tiene alguna bestia por ahí que debamos dominar? ¡No! ¡ion! Gracias por ver el video